¿Qué hacemos? Me gusta tomar cerveza mi amigo Y pasarme muy bien el rato Sí, hoy 24 de febrero Ya hay la bandera mexicana ¡Joder! 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 También agarré bastante varios autógrafos de la Volpe Era en el tiempo de la Volpe que vino ¿Sí? ¿Cuántos son los 100? Entonces, ¿a quién te encontraste? A José Mo Blanco, a Zinia, a Mochoa El Zinia lo encontramos allí en el Victoria, ¿sí crees? Estaba portándose bien para ayudarle a la esposa, yo creo Cuaucemo, el Cuaucemo venía en Montieta Venía con una chava desde el mundo, creo Un saludo para toda la familia Cruz que se encuentra en México De parte de toda la familia Cruz que está acá en San Francisco Alicia Cruz y a mucho orgullo, 100% mexicano 100% mexicano, así ¡No se encuentra en la secundaria! ¡No se encuentra en la secundaria! ¡No se encuentra en la secundaria! No, hay muchos pleitos, ya se emborrachó mucho la afición Los mexicanos más, sí, siempre pasa así Desde el Podemos, siempre dejan en mal, ¿ves? A los mexicanos aquí, la misma gente de nosotros ¿Te gustó el partido? Sí, pero no me gustaron los pleitos ¿No te gustaron los pleitos? ¿Quiénes? Otrave ¿Cuál es tu nombre? Pedro ¿Habla español usted? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, 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 no Gracias por ver el video.